¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo, un tutorial mejor dicho, de este look que llevo hoy, que es un poco un look de tendencia de este otoño-invierno, y la verdad es que tenía ganas desde hace tiempo de hacerlo, el hecho de hacer un look así potente en los ojos y en los labios, y bueno, como siempre, lo siento, entre pitos y flautas siempre me demoro un poco, pero bueno, espero que todavía estamos en otoño-invierno, así que todavía funciona. Y bueno, he utilizado unos productos de la colección McNewver de MAC, que ya los conocéis, es el Quad Evil Eye, y el labial Runaway Red, pero bueno, que aunque sean productos de colección y esas cosas, ya sabéis que todos los looks se pueden hacer míos o de quien sean, con vuestros productos, ¿vale? Que buena muestra de ello en el sorteo pude ver, ¿vale? Así que seguro que rebuscando entre vuestros potis tenéis cosas similares y os lo podéis hacer perfectamente. Y nada, que no me enrollo más, os dejo bien el vídeo. Ya me he aplicado la prebase, ¿vale? Por todo el párpado móvil, fijo y también bajo las pestañas inferiores, que es donde vamos a poner sombra. Y en primer lugar voy a coger este pincel tipo boli pequeñín, y esta sombra, la color así morada más clarita del Quad, y me la voy a aplicar en la zona del lagrimal. Tanto por la parte superior como inferior, y entrando un poquito al ojo, aunque ahora luego ya echaremos sombra encima. Con un pincel para sombra a nuestro gusto, cogemos la sombra verde mate, y nos la aplicamos por todo el párpado móvil, todo incluso por encima de donde hemos puesto la primera sombra, a modo de, como si fuéramos a hacer un smokey. Como veis, yo me he subido un poquito del párpado, del pliego del párpado, ¿vale? Pero bueno, yo lo hago así porque tengo el ojo un pelín hundido, y me gusta que se vea el color bastante. Entonces me lo subo un pelín más, eso va a gusto de cada uno. Ahora con un pincel de difuminar, nos vamos a difuminar en el sitio el corte de esta sombra. Y con el mismo pincel de una sombra color marrón medio, esta es de Catrice, y se llama Go Charlie Brown, a ver si se enfoca, ahí lo tenéis, nos la aplicamos justo al finalizar el verde. Y sobre encima, por supuesto. Y nada, seguimos, ¿vale? Difuminando, pero esta vez con un poquito de sombra. Una vez que ya lo tenemos, volvemos al pincel tipo boli del principio, y vamos a coger la sombra más morada del quad, que es esta, a ver, ahí creo que se ve bien. Y nos la aplicamos bajo las pestañas inferiores. Para oscurecer un poquillo más el final del ojo, voy a coger un pincel tipo boli, pero en este caso un poco más gordito, y la sombra gris oscuro. Y me la voy a aplicar en la V externa del ojo, y como algunas veces hago, por aquí, así, a modo de eyeliner grueso, en la parte final del ojo. Y con este mismo pincel, mientras la aplicamos, difuminamos, ¿vale? No vamos a difuminar esto, porque quiero que se note un poquillo. Y bueno, para terminar con las sombras, vamos a coger una sombra para iluminar que nos guste, esta es la Brûlée de MAC también. Y nos la aplicamos por el arco de la ceja, y por encima un poquito del marrón, ¿vale? Para difuminarlo todo un poco. Pasamos a delinear, y como siempre lo voy a hacer con el Chromaline negro de MAC. Y bueno, nos vamos a hacer una línea normal y corriente. Y con un lápiz negro, pues nos delineamos la Waterline inferior. La superior estaría genial, que también lo hicierais, pero ya sabéis que yo soy incapaz, lo siento mucho. Y con el pincel de delinear la línea superior y los restos de delineador que puedan quedar, me voy a repasar bajo las pestañas inferiores para ennegrecerlas un poco más. Y bueno, ahora ya solo nos quedaría como siempre, rizar pestañas y aplicar máscara, y enseguida estoy con vosotros. Y bueno, pues este sería el look de ojos totalmente terminado. Y nada, que seguimos con el rostro. Muy bien, pues continuamos con el rostro. Y bueno, ya me he contorneado la cara con los Kula de Benefit, ¿vale? Es simplemente como lo hago siempre, parte del pómulo, hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Simplemente. Y pasamos al colorete, y en esta ocasión voy a coger un... a coger un colorete bastante natural, digámoslo de alguna manera. Yo he decidido coger el sweat de Slick, de la colección O'Naturel. Y bueno, ahí lo tenéis, ya ahí lo podéis ver. Y bueno, lo voy a coger con una brochita y aplicar como normalmente. Además, al ser natural, pues tampoco hay que tenerle mucha miedo. Es natural, pero ya veis que da muy buena cara. Y bueno, como iluminador en esta ocasión me voy a poner un pigmento de MAC, que es el Vanilla, Vanilla. Y bueno, esta es una muestra que comprende Body Knits, ya lo sabéis. Y bueno, voy a coger con el pincel, a ver si lo encuentro este, un pincel de difuminar normal para la cara, hoy para ojos, perdón. Voy a coger un poquito de producto y me lo aplico, como siempre, en la zona alta del pómulo. Y 100. Y para los labios voy a escoger un tono rojo. Y bueno, en primer lugar, me lo voy a delinear los labios un poquito y a rellenar con el perfilador este de Deli Plus, que es el tono 09. Y bueno, es un rojo muy bonito, bastante oscuro. Y nada, pues lo he dicho, perfilamos y rellenamos un poquito. No quiero rellenar demasiado, con lo cual simplemente me he manchado un poco el labio y me lo difumino con el dedo. Y para los labios me voy a poner este labial de MAC, también de la MAC Me Over, que es el tono Runaway Red. Y como tampoco es que quiero un labio súper rojo, lo que voy a hacer es dármelo a toquecitos, para dar un poco ese aspecto de labio mordido que tanto se lleva. Vamos a ver qué tal sale el invento, porque es la primera vez que lo voy a hacer con este color. Así que vamos a ver. Y lo mismo con el dedo. Voy a difuminar un poco para que no se vean rayajos. También a toquecitos. Y bueno, pues este sería el look terminado. Espero que os guste. La verdad es que a mí la parte de los ojos es lo que más me gusta de todo. Y bueno, pues simplemente el labio con ese aspecto de mordido y así el hecho de llevar ojos y labio bastante llamativo, que tanto se lleva esta temporada. Y bueno, que espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Que oye, que si alguien lo pone en práctica este look o cualquiera de los míos y le apetece que venga a Facebook, os dejo abajo en la cajita de información el link y nos deje fotito que a mí me encantaría verlo. De verdad, me haría muchísima ilusión. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Lo dicho que espero que os haya gustado y nada, que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte a todos. ¡Chao!